¿Qué tal queridos compañeros y amigos? Muy buen día, gracias por sintonizarnos. Noticia de última hora, presten mucha atención porque dos vehículos acaban de colisionar. Ustedes se preguntarán dónde pues. Esto ocurre en la autopista Narcisa de Jesús, frente a la ciudadela Guayacanes, sentido terminal Pascuales. Esto es en el norte de Guayaquil. Y se trata de un choque por alcance. Este auto que estamos observando tipo sedán, se impactó contra un trailer que retornaba a la altura de esta autopista. Lastimosamente el conductor del vehículo liviano resultó herido y hace poco fue trasladado hasta una casa asistencial. Mientras que el conductor del trailer se encuentra retenido. Vamos a conversar con el oficial de la Autoridad de Tránsito Municipal encargado del procedimiento. Muy buenos días, estimado oficial. ¿Nos recuerda su nombre? Capitán Rafael Menard. Capitán, ¿cuál sería la tipología del accidente y en qué circunstancias se habría producido? La tipología del siniestro de tránsito es un choque lateral angular. La circunstancia es, se dieron debido a que el trailer estaba girando aquí para retornar y tomar el puente alterno norte. Entonces, el auto venía en sentido terminal terrestre Pascual. Las causas desconocemos totalmente el por qué se produjo el accidente, pero en este caso ya quedaría a órdenes de la autoridad competente, tanto el conductor del auto como el conductor del trailer. Oficial, ¿por qué ocurren con frecuencia los accidentes de tránsito en esta autopista? ¿A qué obedece? Bueno, una de las primeras causas podría ser el exceso de velocidad, no respetar. Aparte de eso, pues también tenemos que ver la inobservancia de la ley. Sí, aparte de eso también podría ser que no se toman las medidas y las consideraciones del caso como para poder conducir un huevo. Hay que considerar la jerarquía. Esto es una autopista, ¿no? De 90, 100 kilómetros por hora. Viene el fin de semana y miren lo que ocurre. Muchísimas gracias, estimado oficial. Pase bien, hay que indicar que el conductor del auto se movilizaba solo, iba sin acompañantes. Afortunadamente, se activó el airbag, lo que amortiguó en cierta manera los golpes para la víctima. Estamos observando en este momento el vehículo será trasladado a los patios de retención vehicular, a la vez que los agentes de tránsito están levantando todo tipo de indicios, asimismo, receptando versiones de testigos para poder determinar quién habría tenido la culpa o quién sería el responsable de este nuevo accidente de tránsito en el norte de Guayaquil. Queridos compañeros, es la información desde este sector. Fuerte abrazo, buen día.